En este video vamos a ver un juego que me han estado pidiendo hace bastante tiempo ya que es de lo mejor que he visto para las personas que quieren ganar dinero completamente free to play obviamente no va a poder hacerlo todo el mundo ya que requiere que seas bueno en el juego y que tengas habilidad y que le dediques mucho tiempo pero mensualmente vas a poder estar sacando buenas ganancias en la red de Polygon en el tokenmatic ya que a pesar de ser un juego NFT no es obligatorio que compres uno de estos de hecho el juego te presta un NFT el cual puedes ir subiendo de nivel puedes ir obteniendo recompensas y posiblemente puedes decidir si deseas adquirirlo para que sea completamente de tu propiedad y tener ciertos beneficios adicionales o simplemente jugarlo en préstamo y no tendrías que invertir nada porque igualmente puedes generar ganancias hay más de 750 dólares mensuales para los más novatos en la liga amateur y de allí va subiendo para los que estén en la liga pro que pueden estar generando más de 1000 dólares en general para todos los del ranking así mismo como los de la liga pro, así mismo como en la liga de las estrellas pero en un momento te voy a pasar a explicar todo eso y es que si todavía no lo has hecho suscríbete al canal, dale like a este video y déjame en los comentarios que información deseas saber si acaso no te queda claro todo lo que te voy a explicar en este video ya que el juego tiene muchísimas cosas al principio es un poquito abrumador tratar de comprender todas las opciones que tiene y todo esto pero con lo que te voy a explicar seguramente vas a lograr empezar a hacer tus puntos y subir en ese ranking ya que básicamente en los primeros dos días que estuve jugando logré meterme en el top 100 lo cual está bastante fácil hay poca gente jugando ya que el juego todavía no se ha hecho popular y es el mejor momento para que aproveches a entrar a ganar gratis y subir de nivel tu NFT prestado o si acaso deseas comprarlo que de hecho también existe una opción en la cual puedes comprar NFTs que son NPC dentro del juego es decir que son maquinitas, personajes computarizados los cuales sirven en las tiendas dentro del juego que constantemente estamos usando y que en un momento te voy a explicar y de esa forma los que sean inversionistas y se quieran comprar un NFT de esos pueden generar ganancias sin necesidad de invertir pero hay que irlo viendo paso a paso así que vamos a empezar a hablar de Social Games ahí en la descripción del video y en el primer comentario te vas a encontrar todos los enlaces relacionados a lo que estamos hablando en este video y si te quieres registrar con mi enlace entonces el juego te va a estar dando ciertos beneficios para que puedas avanzar un poco más rápido además de participar de sorteos y airdrop para crear tu cuenta vas a bajar por aquí en la opción de Create Account ya que arriba es para iniciar sesión ya cuando la tengas creada colocas tu correo electrónico marcas que eres mayor de 18 años y crear una cuenta o si lo deseas también lo puedes hacer por Twitter, Google o Facebook una vez que ya tienes tu cuenta creada vas a ver un panel similar a este con la diferencia de que no vas a tener estos personajes estos dos que estás viendo por aquí son NFTs que he comprado directamente para ir haciendo pruebitas recuerda que no es obligatorio que compres NFTs y este otro es uno que solicite prestado dentro del juego que todos lo pueden hacer simplemente debes conectar tu billetera de Metamask por aquí el juego te va a pedir que la copies y la pegues recuerda que estamos en la red de Polygon donde las transacciones son súper baratas y que la mayoría de los juegos suelen tener éxito aquí en tu dashboard vas a tener un símbolo que te dice Borrow NFT es decir que solicitar prestado un NFT y si le das clic te va a llevar al NFT Shop que es el que estoy cargando en este momento igual lo puedes hacer desde este enlace que se encuentra aquí arriba y cuando te cargue esta página le vas a dar aquí donde dice Hero Shop hasta el momento el juego está únicamente para jugarlo en navegador no creo que se pueda jugar desde el teléfono aunque pues puedes intentarlo pero creo que la única comodidad que existe hasta el momento es jugarlo en PC desde navegador lo bueno es que puede ser desde cualquier PC de oficina básico un PC patatilla por ahí con el que puedas navegar en Google, en YouTube ya eso es suficiente para que abras la página y puedas correr los juegos aquí al entrar en la tienda de héroes podemos ver un poco de lo que te mostraba ves que hay un lugar que dice posición abierta y estos dos NPCs en realidad son NFTs que algún inversionista compró y cuando nosotros usamos estos NFTs dentro del juego es decir los que jugamos de forma gratuita vamos a utilizar los servicios de estos NFTs el utilizarlos pues vamos a pagar por ahí alguna comisión en el token del juego o si los estamos comprando directamente con el token de Matic pues también hay una comisión que se va a llevar el dueño de ese NFT que estamos utilizando por lo cual la economía está bastante interesante además de que este juego tiene buenos patrocinios y está presentando un crecimiento bastante interesante aquí vamos a tener varios héroes para elegir algunos que los podemos ver aquí en esta lista cuando le damos clic va a cargar un nuevo personaje le podemos dar en la opción de Start Edge Edition para que veamos como cuáles son los movimientos que tiene ese personaje al correr al desplazarse e incluso el bailecito de la victoria cuando estamos en una competición y quedamos de primeros bueno cuando pierde creo que también se pone a agilar el pinche personaje entonces cada uno tiene sus diferentes estadísticas que puedes ver por aquí al principio creo que no es tan importante que le prestes mucha atención a esto puedes solicitar prestado el que más te guste pero en lo personal para algunas misiones que he visto creo que se facilita un poco si tienes a Charlie subido de nivel a rango 3 que eso lo vamos a ver más adelante o también a Lua True que es como un robot camión de bomberos este también es bastante bueno pero en general todos tienen lo suyo así que les recomiendo que simplemente elijan el que les parezca más interesante más divertido que ya en el momento que lo tengan prestado lo van a poder utilizar para todos los juegos hay que darle clic primero por aquí arriba donde dice Update Wallet para poder que se conecte y una vez que se encuentre conectada aquí te van a aparecer dos opciones la primera que es esta dice Buy Into Steps o sea comprar en dos pasos y te va a aparecer otro botón que es como en color grisecito o blanco o algo así dice Borrow NFT es la opción para solicitarlo prestado y puedes utilizarlo por tiempo indefinido puedes solicitar prestado cualquiera de estos NFTs no tiene ningún tipo de limitación para que juegues con él y una vez que lees en la opción de Borrow NFT pues ya te va a aparecer aquí como dice arriba el mío Borrowed es decir prestado y aunque compres NFTs igual siempre te va a dar esa opción de que solicites prestado un NFT para jugar y esto es debido que algunos juegos o algunas misiones se necesitan varios personajes al mismo tiempo igual por eso yo tengo tres pero no hay necesidad de que tengas que comprarlos en esas misiones que son de tres personajes igual puedes jugar con uno prestado que es el que vas a subir de nivel y luego dentro de la misión te prestan otros dos personajes que no son NFTs sino que son como maquinitas y esos como tal pues tú no tienes control sobre ellos más de el que tengas prestado y los que hayas comprado si es que acaso quieres comprar no les mostré pero hay NFTs desde 10 dólares como hasta 100 200 dólares no recuerdo para jugar y los NFTs de comprar para que sean NPCs de las tiendas para no tener que jugar sino que te generen comisiones el más barato está como en 170 dólares eso se lo voy a explicar con más detenimiento en otro video si ustedes me lo piden y si este video llega no sé a unos 100 likes para saber que les gustó este juego y seguirles trayendo más contenido ahora si vamos a lo fijo porque es que podemos ganar dinero en este juego pues vemos que aquí están las 3 ligas y la liga actual termina el día de hoy 10 de mayo yo apenas llevo como 2 días jugando estoy en la posición 107 llegué a estar en la posición 96 jugando no sé como una horita diaria pero aquí lo que realmente renta es jugar muchísimo tiempo e intentar quedar en las posiciones más altas por aquí ya empiezas a obtener recompensas en Matic desde que quedes en los 100 primeros aproximadamente mira esto no de hecho en la posición 107 en la que estoy estoy generando una ganancia en Matic para cuando termine la temporada el día de hoy de hecho si me pongo a jugar puedo subir algunas posiciones más y mientras más alto que es en la liga haciendo puntos que ya te voy a explicar cómo haces esos puntos pues mejor será tu recompensa esto es en la liga amateur donde es muy fácil entrar pero a medida que te metas en el juego y estés dándole y subiendo de nivel y todas estas cuestiones vas a poder subir a la liga pro donde el premio ya es de 1236 dólares recuerden que la liga es mensual y por aquí evidentemente los premios son bastante más grandes pero también tienes que quedar como entre los 43 primeros a diferencia de la liga amateur que con los 100 primeros que quedes ya obtienes recompensas pero después además tenemos la liga de las estrellas donde también tenemos una recompensa de 1134 dólares lo cual se divide entre el ranking de los primeros 20 aproximadamente de hecho aquí son 18 y desde el puesto 18 ya está obteniendo recompensas bastante buenas entonces para poder sacarle provecho a esto de forma completamente free to play tenemos lo que son cuatro juegos aquí en el enlace de Cyber City que es lo que vamos a ir viendo en este momento les voy a explicar todos los juegos los cuales los encuentran aquí primero está el Sumo Race que es este edificio luego tenemos por aquí abajo el Paintball Arena que es como un shooter pero es de Paintball no es con balas reales como muchos otros juegos luego tenemos el District Ride que es un juego de estrategia donde necesitamos tres personajes pero recuerda que si tienes un personaje prestado el juego igual dentro de estas partidas te va a permitir seleccionar otros dos personajes para que tengas los tres pero solamente vas a subir de nivel el que tengas prestado como tal o los NFTs que tú hayas adquirido y la última modalidad es por aquí derrotar a estos jefes que hay ciertos requisitos para poder derrotarlos y uno de ellos es estar unido a un club lo que vendría siendo como un clan pero eso también es mucha teoría para este video y la vamos a dejar para uno próximo así que vamos a ver primero los juegos uno por uno lo que tienen que hacer para hacer puntos es spamear juegos uno detrás de otro van a ir ganando experiencia van a ir ganando puntos para subir a la tabla de clasificación y también van a ganar tokens dentro del juego que van a necesitar para subir de nivel su personaje los cuales son comida oro y los rubíes que ya en un momento les voy a explicar que podemos hacer con esto aquí esto es un juego en 3D de carreras que es un poquito similar al Fall Guys le voy a dejar por aquí bueno es similar a uno de los juegos o uno de los escenarios de Fall Guys así que les voy a mostrar como se juega dice Battle Royale en realidad son 3 rondas de carreras que vamos a tener que competir y podemos hacerlo con el NFT prestado o con un NFT que compremos y en caso de que no tengamos ninguno de ellos entonces el mismo juego nos presta un personaje que no es NFT que no vamos a poder subirlo de nivel como tal pero igual podemos seleccionarlo este es el genérico el luchador de sumo el que van a utilizar también todos los bots porque en la mayoría de las carreras lo que vas a tener son bots entonces voy a seleccionar este héroe por aquí nos dice que es un jugador de 14 soy el único que está en este momento en la lista por lo cual los otros jugadores van a ser bots sin embargo si yo me espero aquí estos dos minutos es posible que más personas entren a mi sala se vaya llenando y podamos competir con otros jugadores en línea que de hecho es bastante importante para hacer unas misiones que te voy a mostrar en un momento en el dashboard pero por ahora vamos a ver de que se trata la carrera de sumos a ver le bajo por aquí volumen porque no quiero que estos ruiditos que hace el juego me saturen el video y entonces estamos esperando que empiece la partida como pueden ver son unos muros similares a los que hay que atravesar en el Fall Guys entonces simplemente hay que correr por aquí este muro no abrió este tampoco este se abrió y tenemos varias habilidades por ejemplo con la J podemos dar una patada y con la letra K podemos lanzar un cohete con el cual vamos a desestabilizar a nuestros enemigos vamos a hacer que se tengan que levantar de nuevo mira ahí cayeron todos esos entonces tienen que hacer respawn y tienen que volverse a levantar para poder ganar la carrera entonces cuando estás jugando contra bots como lo estoy haciendo en este momento pues es bastante fácil porque los bots no te tiran cohetes pero cuando estás jugando contra otros jugadores en pvp si es un poco complicado porque te van a estar tirando cohetes además de que hay una misión que dice que le pegues a otros jugadores con esos cohetes para poder completarla de manera de que mientras más spames carreras contra bots más fácil te va a quedar terminamos la primera ronda son tres rondas de carreras cada una un poquito más complicada que la anterior mira por ejemplo aquí ya aparecen en el suelo esta especie de sierras estos visajes aquí que pues obviamente te detienen el avanzar en el juego y etc y finalmente cuando terminemos la carrera que pues quiero que no se alargue demasiado el video así que no la voy a completar pero cuando la terminemos pues nos van a dar unas recompensas además de que mientras vamos jugando mira que aquí recogí una moneda dentro del mapa vas a encontrar monedas rubies y también comida que la comida la necesitas para subir de nivel el personaje el segundo juego ya se los voy a mostrar pero como pueden ver todo se puso gris en la pantalla y a ustedes seguramente les va a pasar eso muchas veces es un bug del juego y lo que tienen que hacer es actualizar la página un par de veces hasta que ya quede nuevamente todo a colores mira dos veces actualizado te aparecen nuevamente a colores a excepción de este edificio que tiene ese contador este de aquí que pues los abren después ahí dice que hay un contador de 20 días y de 4 días entonces ese fue el sumo race vamos a ver ahora de que se trata el district raid que es de carreras perdón este es este es estratégico es combate por turnos entonces tienes tres personajes para seleccionar entre los cuales puede estar el personaje que seleccionaste que te prestaran o un NFT que hayas comprado si compraste varios NFTs aquí los puedes seleccionar o simplemente jugar con los que te facilita el juego para que puedas participar puedes ver que yo aquí voy avanzando lentamente de aquí no he podido pasar porque todavía no he subido lo suficiente de nivel mis personajes para que suban las estadísticas y poder vencer por aquí pero les voy a mostrar el nivel 1 donde ustedes pueden seleccionar todos estos personajes creo que los que les aparecen son esta chica les aparece este rico el chaffer también les aparece y posiblemente el charlie aunque no lo recuerdo bien este Dr. Healy es el que yo pedí prestado y estos dos son NFTs que yo compré entonces supongamos que juego con los 3 que te presta el juego completamente gratis para que puedas participar y básicamente aquí hay que presionar la barra espaciadora para que empiece el juego nos van a mandar como a unos subterráneos o al tren o no sé como llamarle a este escenario si es como un transmilenio subterráneo o algo así y son combates por turnos entonces tienes que ir seleccionando la habilidad que te va a ir cargando voy a ponerle aquí por 2 para que avance más rápido y no sea tan lentejo esto pero tienes que vencer 3 rondas de personaje este es el primer personaje entonces seleccionamos la habilidad le damos luego tengo otra habilidad aquí le damos le quedó un poquito de vida no se murió entonces su turno me ataca me baja un poquito la vida y tenemos el último ataque por aquí que esta mujer tiene un bueno es una llave inglesa con la cual es que es un mecánico esta mujer listo entonces viene un segundo personaje segunda ronda y así sucesivamente vamos a jugar 3 rondas hasta completar este nivel vamos a ir subiendo nivel poco a poco y al final de cada partida tanto de jugar sumo o jugar este district raid vamos a recibir experiencia y algunas moneditas para que podamos ir subiendo de nivel esos personajes a medida que vamos avanzando en esta especie de historia obviamente pues se va subiendo la dificultad hay que enfrentar 3 enemigos al mismo tiempo en cada una de las rondas entonces se va haciendo más difícil porque pues te bajan bastante vida y por eso hay que subir de nivel los personajes que ya les voy a enseñar como es que se suben de nivel esos personajes en cuanto terminemos por aquí le tiro el escudo a este men y listo tenemos un cofre el cual al darle click lo abrimos me dan un montón de moneditas que vamos a necesitar al igual que la comida para subir de nivel de personajes vamos al siguiente nuevamente al cyber city donde el siguiente juego que tenemos es el paintball que como les dije es un shooter este me pareció bastante divertido pues no sé a los jugadores de shooters que tan bueno o malo les parezca no es un shooter así súper elaborado la cosa más tremenda pero creo que sirve aparte que puedes spamear varias partidas aquí les recomiendo que se aseguren de seleccionar el servidor de Sudamérica o de Europa en caso de que estén viendo este video por allá en España o en algún otro país de habla hispana que no sea en Latinoamérica para que tengan el menor ping posible aquí este ping yo lo tengo altísimo no sé si es por culpa de los servidores o si es por culpa de mi internet malísimo que últimamente bueno desde hace poco después les cuento la historia tengo un internet muy malo instalado actualmente entonces no sé si esto sea por culpa de mi internet nuevo o sea por culpa del servidor del juego pero bueno aquí es lo mismo caben 16 jugadores en partida y en caso de que no hayan más jugadores aparte de ti entonces todos los demás que te van a meter son bots y todos los bots tienen esta misma apariencia de hecho te puedes camuflar con los bots si seleccionas el mismo personaje y tal que es lo que voy a hacer en esta partida le vamos a dar en start aquí me pregunta que si mando la partida ya a todos los jugadores que no estén ready entonces van a ser expulsados mira que ping tan bonito el de este man mientras más bajito sea este número mejor porque con más fluidez vamos a poder jugar esto del ping entonces este man nada que selecciona por lo cual yo simplemente le voy a dar start porque no tengo tiempo para esperarlo a que le dé ready necesitamos que este video pueda ir lo más fluido posible entonces puedes ver que las armas que tengo son armas de paintball y lo que tenemos que hacer es paintballear a todos los enemigos que nos encontremos el primer jugador en obtener 10 enemigos paintballeados gana la partida uy que me están andando por atrás bueno no alcancé a defenderme ahí ni nada como puedes ver cuando te matan en teoría en este paintball realmente no te matan sino que te llenan de pintura con lo cual te tienes que venir a buscar un tubo esto donde sale agua para lavarte y listo esa es la forma de resucitar o hacer respawn en este juego temen que lo voy a pelar bueno lo voy a pintar si recuerdas bien el mapa entonces te vas a encontrar diferentes tipos de arma como esto que es un sniper a ver si logro dar en esa cabeza lo voy a acercar demasiado me quedé sin balas cambio de arma listo ahí van dos pero me quedé sin balas ahí quiero buscar ok un nuevo arma se ve que dispara fuertísimo vamos a recoger esto aquí son más balas para el sniper ok tres muertos por aquí son más cohetes este mismo arma me mataron por la espalda no me di cuenta ni cómo ni cuándo pero bueno esto es el jugar el paintball las partidas durarán menos de cinco minutos me supongo yo vamos a ir nuevamente al cyber city y esas son las tres modalidades de juego que vas a estar spameando simplemente juega y juega y juega mientras más ganes pues mejor porque más puntuación y comida y oro te van a dar pero si no ganas igual vas a ganar experiencia y oro esto de los jefes pues todavía no te lo puedo mostrar porque no cumplo los requisitos para enfrentarme a un jefe pero bueno también hay que estar por aquí reclamando en esta fuente cuando se generan los rubíes esta por aquí te genera la energía para jugar ya que aunque puedes jugar muchas 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 partidas no es completamente gratis hay energía que si te la gastas pues tienes que esperar recuperarla para seguir jugando y esa energía la obtienes de este edificio por aquí cuando le das claim aquí te dice cuánta energía te produce por hora en mi caso dos de energía por hora y lo tienes que ir subiendo de nivel aquí tenemos nuevamente otros personajes que son nfts que han comprado inversionistas del juego recuerden que estos nfts el más barato vale como 170 dólares y el más caro como 250 algo así en otro vídeo les explico bien eso paso a paso pero para poder subir de nivel tu fuente y que te genere más energía por hora hay que contratar a uno de estos personajes en lo cual pues se está pagando una comisión dentro del juego con los mismos tokens que vas ganando o sea que no tienes que invertir nada no te preocupes por eso y en mi caso para subirlo de nivel 1 a nivel 2 es necesario que por acá en tu cuenta el rango de tu cuenta no el de tu personaje sino el de tu cuenta lo subas a nivel 3 y esto se sube simplemente jugando spameas cualquiera de los juegos que te acabo de mostrar y vas a estar ganando experiencia con cada partida hasta que llegues a nivel 3 que creo que es como a los 3000 o a los 4000 puntos que aparece aquí arriba la verdad no recuerdo bien pero una vez que subas a nivel 3 ya vas a tener habilitada la opción para subir esto a nivel 2 además de que tiene que haber un personaje aquí que tenga el botón de hire disponible si no hay ninguno disponible entonces tienes que esperar aquí hasta que se desocupe y aquí este por ejemplo se desocupa en 17 minutos este en 54 minutos este se desocupa en 3 horas 20 minutos entonces hay que estar pendiente de eso porque pues estos personajes mientras más gente entre más van a mantener ocupados más gente los va a mantener ocupados ahí para subir de nivel tanto su generador de energía como el Luke Fontaine que es donde obtenemos los rubies estos de la suerte además a subir de nivel 3 desbloqueamos una de las funciones más importantes que son los grinders donde podemos darle de comer a nuestros personajes NFTs o al NFT prestado para que pueda subir de nivel para eso necesitamos comida y necesitamos oro primero que todo le damos click aquí donde dice update wallet entonces esperamos aquí se tienen que cargar nuestros personajes ahí está dos NFTs y uno prestado vamos a ver cómo sería con el prestado tengo poquita comida en este momento pero básicamente la vamos seleccionando por cada comida pues aquí se va llenando esta barrita entonces podemos irle dando con toda la comida que tengamos pero además de gastar la comida también vamos a tener que pagar oro para poder subir esos personajes y con eso vamos a poder ir subiendo los de rango mientras más rango tengan además del nivel van a tener también más estadísticas por ejemplo cuando subes a nivel 10 entonces ya se bloquea esta barra y tienes que subirlo de rango para que pueda seguir avanzando al siguiente nivel por ejemplo aquí sigue en rango 1 tengo que hacer un upgrade del personaje para que pase a rango 2 y en cuanto pase a rango 2 entonces ya podré subir a nivel 11 12 13 hasta el 20 y cuando lleguemos a nivel 20 nuevamente la barra se bloquea para que lo subamos otra vez de rango y así sucesivamente vamos haciendo con todos los personajes esto de subirlos de nivel nos sirve muchísimo para poder hacer lo que vienen siendo las district rights que son las más complicadas que requieren estadísticas como tal para poder obtener esa comida con la cual vamos a subir de nivel esos personajes tenemos las dos opciones de jugar o de comprarlo en el supermercado que se encuentra por aquí si la quieres conseguir completamente gratis entonces jugando te recomiendo la Sumo Race no te preocupes por ganar sino que darle a recoger toda la comida que veas por ahí sobre todo en la tercera ronda de cada una de las partidas que juegas dan muchísima comida entonces te recomiendo que vayas y te metas a darle y a darle para que consigas mucha comida y pues bueno en el caso de que te interese el super market pues por aquí con estrellas plateadas que tengo por aquí puedes comprar oro con Matic directamente desde tu billetera de Metamask puedes comprar comida los objetos por aquí se compran con el token Soga que se gana dentro del juego y en el banco puedes comprar con Matic directamente desde Metamask las estrellas plateadas en caso de que no quieras esperar hasta que las ganes jugando y con esas estrellas plateadas pues puedes comprar monedas pero la comida si o la ganas jugando o la compras con Matic que es lo que he visto hasta el momento que pasa entonces cuando subimos nuestro personaje a nivel 10 si queremos subirlo de rango pues lo que tenemos que hacer es ir al NFT Shop como hicimos hace un momento pero en lugar de ir a la tienda de héroes vamos a ir a la segunda opción la cual es esta de ingeniería en el segundo piso vamos a subir al ascensor muy interactivo todo y una vez aquí seleccionamos cualquiera de los NFT esto según yo da lo mismo entonces le damos en el botón de conectar wallet y refresh luego le damos en el otro botón y aquí me dice que puedo subir de nivel mis héroes en la blockchain en este caso yo le hice el upgrade hace dos días entonces ya no hay necesidad de hacerlo y siempre que subas de nivel un personaje tienes que venir nuevamente aquí al Cyber City vas a buscar aquí este edificio que es el gimnasio donde podrás ver la nueva habilidad que has desbloqueado porque al principio en rango 1 solo tendrás una habilidad a no ser que hayas adquirido o prestado un NFT que tenga más de una habilidad porque ya está en rango 2 o en rango 3 como siempre primero hay que darle clic en update wallet para que se conecte luego seleccionamos el héroe que deseamos entrenar y mira esta es la habilidad que desbloqueé cuando estaba en nivel 10 al principio solamente tenía esta entonces seleccionamos cualquiera de los entrenadores y tenemos con la letra O para practicar esta habilidad con la letra H para practicar de estos golpes me acabo de acordar que se me olvidó mostrarles un juego yo si decía que había otro juego que no les estoy mostrando y vamos a ir rápidamente para que lo puedan ver el cual está aquí en este edificio de combat no puedo creer que se me está olvidando esta pero básicamente esto es un juego de peleitas donde vas a utilizar tu NFT comprado o prestado para poder ganarle a otros jugadores obviamente también vas a ir practicando por allí en el arcade y tienes la opción de participar en torneos donde puedes obtener recompensas adicionales a lo que se obtiene dentro del evento mensual como tal con lo cual estás generando más tokens y más ingresos entonces vamos a seleccionar héroe le damos por aquí en el botón de start me han pateado porque supuestamente no había seleccionado personal lo cual es simplemente un bug del juego le vamos a dar en ready seleccionar héroe ready start ahora si vamos a empezar la pelea y tenemos una barra de vida que se va desgastando mientras nos pegan una barra de energía o de estamina que se va desgastando a medida que damos habilidades con la letra L nos cubrimos con la letra K damos patadas y con la letra J damos puños pero además con la letra O usamos la habilidad o el golpe especial de nuestro personaje entonces pues básicamente bájale la vida a tu enemigo si se te acaba la barra de estamina como en este momento me está acabando por spamear las habilidades entonces te haces un poquito para atrás para descansar te cubres con la L es un poco lento yo creo que es culpa de mi ping que no responde lo suficientemente rápido el juego para usar las habilidades y listo primer KO son dos rondas aquí ya gané la primera entonces hay que ganarle la segunda para ganar el combate como tal y pues eso sería todo en este momento pues como es de las más fáciles en jugar en el arcade así contra un bot porque aparte estoy jugando contra un bot te das cuenta porque aquí arriba dice ahí lo que significa inteligencia artificial o sea un bot entonces pues básicamente hay que ganarle lo más rápido posible tal 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 spameas es fácil ganarle al bot se pone difícil cuando te juegas los torneos arcade ahí si tienes que ser más estratégico darle con cuidado cubrirte bien pegar en buenos momentos y ahí está el bailecito de la victoria de mi robot y de momento pues todavía me faltan un par de cosas importantes que explicarles pero ya les expliqué lo más básico con lo que ustedes tienen que empezar a jugar para poder participar y generar algo de ganancias básicamente spameen spameen partidas lo que más les guste si es el paintball si son las peleitas o si es la carrera de sumo los district rates son como los más fáciles de que puedas spamear repites y repites y repites el mismo nivel una y otra vez vas ganando moneditas y experiencias y así ahorras tiempo lo haces muchas muchas veces porque aquí eso sí toca meterle mucho tiempo a jugar para poder estar entre los primeros y obtener las recompensas pero pues de eso se basa este juego de recompensar a los más tryhard a los que más están ahí metidos en el juego y tal hay que por poquito se me olvida les había comentado sobre unas misiones que hay que ir haciendo por ejemplo yo por aquí tengo varias sin reclamar una de ellas es golpear a 5 humanos con los cohetes como les expliqué en la carrera de sumos al principio la voy a reclamar recibo 250 de experiencia y una medallita por allí no vi bien que fue lo que recibí pero bueno todas estas misiones las tienes que ir completando pero debes tener en cuenta que para poder reclamar las de más abajo sí o sí tienes que haber completado las de arriba ejemplo aquí donde dice esta campaign progress la tengo al 100% pero no la puedo reclamar porque todavía me falta por reclamar estas dos pero además de reclamarlas me falta por cumplir estas tres cuando cumpla estas tres y las reclame me van a permitir reclamar esta y así sucesivamente con todas las misiones que van apareciendo por aquí que es una de las formas más fáciles y efectivas de subir de nivel seguir ganando experiencias token por ejemplo estas cápsulas que se las voy a explicar en otro video y todo esto lo puedes hacer sin necesidad de comprar absolutamente nada ni NFTs ni tokens no necesitas comprar la comida todo lo puedes conseguir jugando pero debes dedicarle mucho tiempo así que si deseas toda esta información pues entonces ya sabes ahí está la caja de los comentarios recuerda suscribirte dar el like y nos estamos viendo en un próximo video que tengas un excelente día hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.